Muy buenos días queridos amigos del YouTube. Hoy les traigo un video que es cortico, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque a mucha gente, y a mí me pasó, y a muchos colegas les ha pasado de que Windows 8, cuando entregan las máquinas nuevas, tienen preinstalado un Office, un Office que es como el 365 y es como un demo. ¿Y qué pasa? Mucha gente llega e instala el Office, y este Office abre y después sale un serial, pidiendo un serial, pero es el serial del Office que trae interno, el que trae el sistema operativo. Entonces, muchos de mis colegas lo que hacen es que tienen que formatear la máquina. Y pues eso dije, no, eso no puede ser. Entonces me puse a investigar, y hay una aplicación muy buena para quitar el Office que trae, por default, el Windows. Entonces les voy a mostrar cuál es. Entonces simplemente abrimos una página de Internet, ¿sí? Voy a ampliar la letra para que quede bien grande, y solo instalamos, solo copiamos esto. ¿Cómo desinstalar Office en Windows 10? Entonces nos salen varias. Entonces tenemos que buscar una página de Microsoft, creo que es esta. Vamos a ver. No, esta no es entonces. Y vamos a abrir la otra, solo salen dos. Salen dos. Entonces, mira, nos sale inclusive el video de cómo desinstalar el Office. Simplemente es darle clic a esta herramienta. Esto lo deben, este archivo tienen que bajarlo, tienen que bajarlo y desinstalar primero, antes de que ustedes instalen un Office. ¿Sí? Lo primero que hacen cuando venden esos equipos con Office, esos portátiles, o equipos de escritorio corporativos, o hogar, que vienen siempre con un mundo de programas de instalado. Esto es lo primero que les recomiendo, que bajen esta herramienta. Aquí se llama, descarga de herramienta EasyFix. Entonces, le damos a abrir. Vamos a volverla a descargar. Le doy aquí, guardar como, abrir. Esperamos a que abra. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a descargas. Listo. Vamos a descargas. Aquí está el archivo. Listo. Entonces, miren, aquí sale el archivo. Dice, solucionar y ayudar para evitar problemas en el equipo. Entonces, esto lo que hace es quitar el Office, que es Apps, como aplicaciones, como ustedes saben que este Windows viene como para tablets. Entonces, ese es el inconveniente. Entonces, vamos a darle siguiente. Entonces, él ahí empieza a detectar el Office. Entonces, dice, desea remover el Office totalmente de su máquina. De la configuración de su máquina. Le damos Yes. Entonces, él ahí empieza a desinstalar. Esto se demora, depende de la máquina. Se demora, hay máquinas que demora 10 minutos, pero yo creo que aquí se debe demorar poquito, por ahí 1 o 2 minutos. Cambiando de tema, mis amigos, quiero darles gracias de todas formas por todo el acudido que ha tenido el canal. Y una de las cosas es para que siempre le den a la campanita, para las notificaciones, para que usted siempre esté enterado de todo lo nuevo que sacamos. Y el próximo mes vamos a hacer unos en vivos para contestar, pues tratar de resolver algunas inquietudes que la gente nos escriben. Porque es que nos escriben muchísimo y hay momentos en que no tenemos tiempo, no hemos podido tener tiempo para irle a contestar uno por uno. Les pido disculpas por eso. Entonces, yo estaré informándoles más o menos el próximo mes. Pensamos hacerlo los jueves, entonces nosotros avisaremos con un video en el canal para que estén muy atentos al envío que vamos a hacer. Al envío que vamos a hacer. Entonces, esperamos a ver. Entonces, ahí esperamos un momentico. Entonces, aquí nos sale que va a remover todas las apps de la configuración de Office. Entonces, le damos, y aquí nos está diciendo que va a, que la desinstalación va a hacer y que lo más seguro es que va a reiniciar el computador para que esto tenga efecto. Entonces, le damos siguiente. Listo. Le damos aquí, yes, que remueva todos los, todos los Office. Él lo hace y nos puede dejar la misma pregunta como dos veces la misma pregunta. Vamos a ver si esta aplicación, inclusive, esta aplicación es muy buena porque definitivamente hay mucha gente que no sabe cómo solucionar esto y normalmente lo que hace es formatear y se puede ahorrar uno mucho tiempo. Este caso me sucedió a mí con unos equipos corporativos que vendí y no me instalaba el Office y eso que era con licencia original, instalaba, el Office abría con la licencia, pero de todas formas me salía un cuadro diciendo que meta el serial del 365 de las apps de este. Entonces, entonces, uno cómo puede entregar un computador con ese problema, mostrando ese error, de todas formas él trabajaba. Entonces, no, eso es, y con esto ustedes resuelven ese, ese pequeño problema. Entonces, sale lo de que ya va a remover, que ya tiene todos los, que ya ahora sí va a remover todo lo que ya ha removido todos los, los componentes y que ya va a reiniciar. Entonces, le damos siguiente. Esto es muy importante. Lo que pasa es que yo tengo un Office 2007 porque, y tengo licencia de Office 2007, entonces a mí me funciona el pelo. Pero, para que ustedes sepan que le funcionó, debe salirle este chulo. Si a ustedes no les sale este chulo, este chulito significa que él ya borró el Office que trae por default el Windows 10. Que el Windows 10 trae un default de Office. Entonces, si no les sale este chulo, es que no. Por ejemplo, si no les sale y les sale X, entonces tiene que reiniciar la máquina y volver a correr el programa hasta que quede en chulo. Lo importante es que, lo que les digo, lo primero que hacen cuando prendan la máquina, cuando ustedes entreguen una máquina de hogar o de trabajo, lo primero que deben hacer es correr esta aplicación y borrarla. Si instalan un Office encima, eso les produce problemas. Entonces, lo más seguro es que lo que les digo, para que no tengan problemas, lo primero que usted prenda una máquina nueva, de Julepacar, Lenovo, Asus, de todas las marcas que hay, simplemente tiene correo de esta aplicación. Borra el Office y ahí sí instale su Office original o no sé si trackeado. Ya ahí sí usted verá cómo lo instala y ya ahí no va a tener ningún inconveniente. Bueno, queridos amigos, quería mostrarles esto porque es un truquito que es sencillo, pero pone a voltear más de uno poniéndolo a formatear. Entonces, como les digo, para recordarles amigos que vamos a hacer es en vivo el próximo mes. Ya les vamos a informar, ya sabemos que va a ser los jueves. Entonces, va a ser en la hora de la tarde, hora Colombia, pero nosotros le vamos a tener los videos para que eso. Y en eso lo que vamos a hacer es, vamos a hacer es tratar de contestar todas las inquietudes y todo lo que ustedes tienen. Queridos amigos, anoten la campanita, denle click a la campanita para que estén en las notificaciones. Gracias por seguirnos. Que tengan un feliz día.